hola chicas como están espero que se encuentren muy bien bueno que saludando a su amigo divoneos del canal pues divoneos verdad en esta ocasión vamos a traer un diseño para cualquier tipo de temporada pero especialmente se lo traigo a una de mis amiguitas que me lo estuvo pidiendo que en su país ya es de invierno entonces ella lo pidió y aquí se lo traigo a compartir espero que les guste usted lo pueden utilizar para cualquier tipo de temporada porque le puse algunos detalles como para estas temporadas también entonces vamos a empezar a aplicar lo que es este color gris es un color gris de fantasíneos más adelante se los estaré mostrando vamos a estar haciendo un difuminado hacia área de peralte vamos a aplicar esta segunda perla y la vamos a difuminar muy bien hacia la parte trasera de la uña o sea hacia área de cutícula esto para evitar que se formen líneas de entre perla y perla vamos a difuminarlo bien a presionarlo perfectamente recuerden que si su acrílico no les quiere correr pues solamente humedezcan un poquito más el pincel y presionen poco más para difuminarlo perfectamente después de esto mostrar aplican una mezclita que esta mezclita es uno de uno de los regalos que me dieron aquí hace ya tiempo una de mis suscriptoras y pues aquí lo voy a estar aplicando vamos a estar difuminando hacia la parte trasera solamente como hacia hasta lo alto del peralte lo vamos a difuminar presionamos y lo vamos a alinear perfectamente para no perder la uña o la forma de la uña que es punta cofin vamos a presionar perfectamente recuerden que cuando estamos haciendo lo que son las uñas acrílicas al principio se ven horribles chicas pero eso nos que no les preocupe ustedes preocupen se por aplicar el acrílico lo más delgado y lo más perfecto posible y después de eso ya la limada hace todo el trabajo la limada hace milagros chicas yo se los digo de experiencia vamos a estar aplicando aquí las primer perla en el área de peralte en esta uña que es la del dedo meñique lo vamos a presionar perfectamente de laterales para evitar que se engruecen para evitar que se engruecen y mucho más que se pongan anchas la segunda perla la vamos a aplicar en el área de cutícula es una perla grande yo siempre presionó presionó la la perla con la punta del pincel en zona de cutícula para sellarla bien y volteo mi dedito 45 o sea volteándose en la mesa para que el acrílico corra siempre hacia abajo y nunca hacia piel aquí vamos a presionar perfectamente nuevamente para hay que hay como que me trabé nos chicas aquí vamos a presionar muy bien para evitar pues el levantamiento prematuro o que se te pueda llegar o a colar un poquito de humedad y te pueda ocasionar algún tipo de problema en tu uña vamos a seguir con la siguiente uña en esta ocasión vamos a estar haciendo lo que es la técnica de reversa no aquí vamos a estar haciendo un marmoleado porque este marmoleado me lo estuvieron pidiendo también aunque aunque sea solamente en una uña lo mostrar haciendo aquí para mi amiguita este es un blanco para un blanco perla que yo hice solamente lo mezclé con acrílico blanco y acrílico cristalino y sobre él le aplique una perlita de acrílico cristalino yéndome hacia hacia bajito hacia la zona del lateral vamos a aplicar el color gris para que lleve juego con los demás uñas verdad o sea para que no pierda el set y vamos a estar aplicando un poquito de transparente más un poquito más de transparente aquí solamente en punta un poquito de acrílico o blanco opal para terminar y así es como va a quedar esa uña esta uña me la pidió una de mis suscriptoras en uno de los vídeos pasados que quería algo así como tipo marmoleado con transparencia y pues ahí le dejé ese pedacito o esa uña para que ustedes lo puedan apreciar y sepan cómo se hace es súper fácil aquí vamos a estar trabajando la técnica de reversa desde el área de peralte pusimos la perla ustedes pudieron observar y me la llevé subiéndola con la punta del pincel hacia el área de cutícula no llegando así hasta el área de cutícula pero llegando hacia lo más alto que pude vamos a dejarla lo más redondito posible ya ustedes deciden dejarla si deciden si la dejan secar y limarla para darle más perfección yo en mi caso no lo hago yo solamente así como me sale así la dejo después de esto vengo con la perla del área de cutícula y de igual manera la llevo como ustedes pueden apreciar ahí con la punta del pincel sellándola perfectamente bien y después difuminando esto lo hago chicas de más cercas como ustedes pueden observar el vídeo se ve más cerquitas para que ustedes sepan cómo es que yo sé yo el área de cutícula si gustan un vídeo de eso de cómo sellar perfectamente el área de cutícula se los puedo hacer déjenmelo en los comentarios recuerden dejar su reacción citas a su like y dejar su compartida también entre más compartan más gente llega aquí el canal y más gente pues viene a visitarnos verdad y yo con mucho gusto les traer les estaré haciendo más videitos disculpen el día de ayer que no les hice vídeo chicas la verdad este no no les hice vídeo pues toque medio reacción otra vez el monómero chicas en mis manos entonces por eso decidí ya trabajar con uñas de práctica con dedos de práctica porque la verdad pues me está haciendo reacción todos los monómeros o sea que ya no me puedo aplicar yo las uñas en mis manos obviamente puedo trabajar con monómero utilizando guantes como lo están viendo aquí en pantalla no para mí pues como hombre no es una limitación que tenga reacción al monómero puesto que yo no uso uñas acrílicas solamente las aplicó entonces pues no va a haber tanto problema solamente voy a estar trabajando en dedos de práctica y con alguna otra clienta que me llegue a salir más adelantito después de que pase esta tormenta de la pandemia no de la posipandemia y todo eso aquí vamos a estar haciendo la aplicación desde área de cutícula si apuntan de este tono gris es un gris no es un gris subidito es un gris así light más adelante se los voy a estar mostrando creo que aquí después de esto se los muestro vamos a estar trabajando también con foil los voy a estar mostrando el pegamento que el gel para foil que utilizo yo que es el de fantasy aquí este es miren gris mary es el número 58 de fantasy neos y esta es la mezclita que me regaló mi amiguita entonces vamos a estar trabajando también con este pincel número 12 que con el que estuvimos trabajando perdón número 12 believe por favor no me dejan en los comentarios que con qué pincel o qué número de pincel utilizo chicas yo siempre se los dejo en los vídeos si no te quedas a ver en todos los vídeos la verdad si no te quedas a ver todo el vídeo tú te lo pierdes ya no les voy a contestar eso chicas porque la verdad pues yo se los muestro o se los trato de mostrar en cada uno de los vídeos o mínimo en 23 vídeos se los muestro para que ustedes sepan que yo siempre siempre trabajo con este pincel que es el número 12 tengo dos pinceles igualitos número 12 entonces siempre trabajo con ellos no trabajo con otro pincel vamos a estar encapsulando esas uñas recuerden que estas uñas son un poquito largas pero no pues a la vez elegantes ustedes pueden hacerlas en el largo que ustedes gusten en el largo que ustedes más se acomoden no precisamente en el largo que yo las estoy haciendo estos diseños se acomodan en una uña del número 1 número 1 y medio 2 entonces yo solamente les traigo a compartir la idea pero a mí me gusta hacerlas un poquito largas para que luzca para que ustedes puedan apreciar o ver más el diseño en sí entonces aquí vamos a terminar casi de encapsular vamos a aplicar esa perla grandecita en la casi en área de punta la jalea hacia punta si ustedes pudieron apreciar y después difuminarse área de cutícula y aquí estoy difuminando los laterales para evitar que se engruesa porque muchas veces se engruesan cuando estamos encapsulando entonces aquí no sé qué pasó bueno no sé si se ha pasado estoy agarrando la perla del acrílico cristalino presión en área de cutícula y la difuminó se haría de punta chicas así muy padre muy bien trato de quitar todo el exceso difumino y trato de quitar el exceso aquí está el gel que es para transferir el foil es de fantasy neos es el que utilizo y este es el foil que vamos a estar utilizando es un color blanco con florecitas pero da una tonalidad diferente al momento de aplicarlo en una base gris o pues si grisecita hubiera dado otra tonalidad si lo hubiera aplicado en una base blanca casi hubiera dado pues blanco normal como se ve en el foil pero a mí la verdad me gustó este gris porque yo quise hacer el diseño que me estuvieron pidiendo una de mis amiguitas no sé si es la geo o algo de andrade algo así mis amigas entonces pues aquí lo vamos a aplicar aquí aplico el foil y disculpen mis dedos les digo que los tengo un poquito medios raros porque es es por lo de la alergia del monómero chicas pero pues pues nada verdad pues así está acá es lo que hay dijo el otro aquí solamente presiona un poquito bien este fue casi no me gusta porque no se transfiere rápido o sea de una pero el gel está muy padre el gel si hace su si hace su función como ustedes pueden observar aquí ya después de que yo termine de quitar el foil yo estoy pegando en los pedacitos donde me faltó para rellenar pues lo que es toda esa zona verdad entonces si funciona mi gel funciona perfectamente lo que no funciona perfectamente es el foil así es como quedó como quedó chicas aquí vamos a estar aplicando lo que es el sellador que es el gel finalizador el gel que utilizo es el de elegance pero ustedes pueden utilizar cualquier gel que tengan y si quieren este brillo que queda muy bonito pueden utilizar el finish clash de mia secret aquí lo que estoy haciendo es que con el mismo gel para transferir el foil vamos a pegar algunos cristales de diferentes tamaños creo que es del número 6 y el número 4 o 5 sí creo que sí vamos a estar pegando algunos cristales en un lateral de esta uña y después de esto vamos a seguir aplicando otros cristalitos en otra en otra de las uñas y les voy a ir mostrando obviamente verdad chicas y por lo tanto chicas yo les quiero agradecer por tanto apoyo y tanto cariño que ustedes me han estado dando porque si ustedes sin ustedes este canal no sería lo que es no sería yo lo que soy aquí en el youtube pues este en mi canal no estaría creciendo tanto gracias por todas las que se están uniendo todas las que se van suscribiendo aquí al canal muchísimas gracias muchas gracias por tanto cariño y apoyo chicas siempre se los voy a agradecer recuerden que los en vivo los voy a empezar a hacer un poquito más adelantito chicas los en vivos me gusta hacer en vivo chicas pero la verdad ahorita no tengo como que la paciencia como para estar soportantes no no chicas si voy a ser en vivos ya déjenme el próximo en la próxima semana terminamos esta semana con vídeos de uñas y próxima semana desde lunes empezamos a hacer si desde lunes empezamos a hacer en vivos a las 8 de la noche hora méxico los de mazatlán es la misma hora de aquí de donde yo vivo así que este vamos a empezar a hacer los en vivos ya a partir de la próxima semana mientras les voy a estar subiendo lo que son estos estos vídeos o si no llego a ir a comprar manos de práctica pues les haré algunos en vivos en a cambio de los diseños de uñas pero creo creo que si voy a ir a comprar lo que son las manitas porque la verdad pues si si quiero seguir más seguir subiendo más vídeos chicas aquí vamos a dar finalizado las uñas con el mismo gel que es el de elegance vamos a cubrir muy bien desde área de cutículas y área de punta sellando laterales y punta muy perfectamente y también recuerden que no se deben de subir al área de cristales porque le van a quitar el brillo natural o sea poniéndoles ustedes el gel a los cristales por encima les van a quitar los cortes que trae y por esencia por pues sí por por de fábrica y no van a lucir sus cristales aquí aplicó gel por debajo para que la transparencia aún sea mayor y es el resultado final yo espero que les guste este diseño espero que les agrade espero que lo recreen si lo recrean pues de compártelo por instagram no se les olvide suscribirse a este su canal para seguir creciendo un poquito más dejar su comentario su like y su compartida chicas y síganme por instagram y por facebook nos vemos hasta el siguiente vídeo yo soy su amigo digo nos chayito valdez no 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 ¡Gracias!